Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comprendí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Estamos tratando de cambiar nuestra personalidad Nuestra manera de pensar Pensando más como el Señor que como el mundo Para poder entender las cosas del Señor Y así yo voy a poder asumirlas Tenerlas y salir siempre, siempre adelante Hermanos queridos, una maravilla Y la maravilla es esta palabra de Dios que me ayuda Es esta palabra de Dios que me da Todo, todo lo que yo necesito Todo Me dice, bien, vamos por ahí Por otro lado me dice, por ese camino No, me advierte, te puede pasar esto Me corrige Todo hermano, todo Y veamos hoy día Hoy día que nos va diciendo En Primera Corintios 7.23 Uno me dijo Ya hermana, dejame abajo oficio Pero vamos a ver que nos dice acá Y dice Ustedes fueron comprados por Dios a gran precio No se hagan esclavo de hombres Palabra de Dios Primera Corintios 7.23 Fuimos comprados por Dios a gran precio No fue con dinero, hermano Fue con su vida Con su vida Con su última gotita No se dejó nada Nada para sí Todo lo entregó por ti Todo, hermano ¿Para qué? Para liberarnos Y aquí nos dice No se hagan esclavos de hombres Recordemos, hermanito lindo Recordemos cómo fuimos rescatados del pecado Rescatados de la violencia Rescatados de la muerte ¿A qué precio? Al precio del amor verdadero Incondicional Nos quiso más los pecadores Y a eso vino Por ahí lo pelaban Y lo criticaban Para andar con pecadores Con prostitutes Bueno, si el que está sano No lo necesita médico Ellos sí Por eso vine Para ayudarlos a sanarse Vino para ayudar a sanarte a ti Para sanarme a mí Entonces No volvamos Ya Por ahí Nuestros curaciones Que saca demonios Le dice Ojo Vuelve Pero no vuelvas a pecar No vayas al mismo camino Que te puede pasar peor ¿Qué le dice? Ahí Cuando llevan a pedrear A la mujer adúltera Nadie la confía ¿Y qué dijo Jesús? Tiene piedra Ah El que te libre de pecado Se fueron desde el más viejito Y se le salieron Y Jesús ¿Qué hace? No te condenaron Yo tampoco Pero Pero no peques más Ahí está el pero Dios viene a liberarme Y no quiere que yo vuelva a encadenarme Así que digamos Señor Ayúdame A seguir siempre tu camino Hay un perdón No te ayudas a incadenjiang No quiero verte llorar No quiero verte llorar por mí No, 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 no quiero verte sufrir No quiero verte sufrir así No, no, no ¿Por qué Jesús? Yo te amo Cuando estoy por otro sendero Otro que no es el tuyo Cuando me apego a las cosas del mundo Como también a la gente No quiero verte llorar No quiero verte llorar por mí No, no, no No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir así No, no, no Porque Jesús Yo te amo Siempre que hay infidelidades Desde los pequeños detalles Siempre que está cerrado el corazón No, 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 no Y no se quiere amar No quiero verte llorar No quiero verte llorar por mí No, no, no No quiero verte sufrir No, 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 no No quiero verte sufrir así No, no, no No quiero verte sufrir así No, 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 no No quiero verte sufrir así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No quiero verte sufrir así No, 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 no No quiero verte sufrir así No, 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 no No quiero verte llorar, no quiero verte llorar por mí, no, no, no No quiero verte sufrir, no quiero verte sufrir así, no, no, no Porque hoy Jesús, yo te amo, yo te amo No quiero verte llorar por mí, no, no, no